Esa del ritmo, las pido por favor, me lleven la botella, quiero estar solo, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga, que le he llorado a ella, a nadie quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós, seguro estoy que se marchó, pensando en que la quiero, fui campeón en el amor, y ahora que perdí, vuelve a desearlo, que los amores hay derrotas, con esto entré en las copas, me vine a recortar, y estaba en el rincón, me lleven la botella, porque no me vean llorar. La Pachanata viejo! Saludos Paraguacho! 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 Quedar enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle El amor está ahí derrotado Por eso entre las copas Me vine a refugiar Y en la mesa del rincón Me llevo en la botella Es que no me dejan Fibrar ¿Quieres estar bien? Yo ¿Alto?